Bueno, estamos con Jorge Estrada, Marcelo Cuellar, los dos técnicos, los responsables de esta buena campaña de la cooperativa. Así es Jorge, bueno, imagino que más que contento con este resultado. Por supuesto, sí, muy contento, contento por el plantel, por los muchachos. La verdad que creo que merecido este triunfo y bueno, y el puesto también. Bueno Marcelo, decime, no sé si decir el secreto, pero bueno, la clave para que la cooperativa esté entre los mejores del torneo. Y la clave es bueno, siempre estar unido, una base grandísima de compañeros, amigos sobre todo, y la gana que ponen los muchachos. La verdad que eso es fundamental en este equipo. Quiero aprovechar para agradecerle a todos la gana que ponen, salir del laburo y venir, ponerse las camisetas y trampilarlas como se dice. Así que muchísimas gracias a todos, a todos los amigos de aquí de la cooperativa. Jorge, bueno, una opinión del torneo que para mí, así como a simple vista, no le costó la cooperativa, no tuvo adaptación y entró muy bien al torneo. Sí, la verdad que para nosotros era todo un desafío, digamos, participar en el torneo este. Y la verdad que el torneo es muy bueno, muy competitivo. Y bueno, por supuesto, como en todas cosas, siempre con algo por mejorar, pero la verdad que es un muy buen campeonato. Muchachos, por último, bueno, una dedicatoria, no vas a decir que le van a dedicar al equipo, pero bueno, una dedicatoria personal de este tercer puesto de la cooperativa. Y la dedicatoria como siempre, para todos los muchachos, para todos los integrantes, para cada uno de los jugadores, y también para los muchachos que nos hacen el aguante de la fuente. ¿Marcelo? Sí, para todos, como dice Jorge, pues reiterar lo que dice él, porque es la base de todo, la amistad que tenemos sobre todo, así que esto es lo que han logrado es de ellos. La verdad que queríamos llegar a la final, bueno, no se lo digo, y será la próxima, si Dios quiere. Muchachos, felicitaciones por la campaña. Muchas gracias.